La temporada de ciclones en el Atlántico comprende los meses de junio a noviembre. Ante una amenaza ciclónica, ¿qué hacer en los cinco niveles de alerta cuando se acerca un ciclón tropical? Alerta azul peligro mínimo. Se detecta la presencia de un ciclón que se dirige a nuestras costas. Permanece atento a la información meteorológica que proporciona la Coordinación Estatal de Protección Civil a través del sistema quintanarroense de comunicación social. Alerta verde peligro bajo. Poda los árboles que representen un peligro. Protege vidrios y ventanas. Limpia azoteas, desagües y coladeras. Alerta amarilla peligro moderado. Identifica el refugio temporal más cercano. Almacena alimentos, agua potable y ten a la mano un botiquín de emergencia, radio y lámpara de baterías. Guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico. Alerta naranja peligro alto. Evacúa zonas de riesgo. Si tu vivienda no es segura, acude a un refugio temporal. Cierra puertas y ventanas. Corte el suministro de gas y electricidad. Alerta roja peligro máximo. Conserva la calma y mantente informado. Permanece en tu hogar o refugio hasta que las autoridades informen que el peligro terminó. La prevención es la mejor solución. Soy María José Cadena y esto es Noticias Infraganti. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos acompañan a través de las redes sociales. Recuerden que este espacio es para ustedes. Estas cámaras, estos micrófonos, este espacio es para compartir cualquier tema que les interese, cualquier proyecto que impacte de manera positiva a nuestro estado. Ahora hablemos de la salud mental. Vamos a tener una plática muy interesante con la doctora psiquiatra Andrea Vilchis sobre algo que estamos escuchando cada vez más, pero hay que entenderlo. Que es el trastorno de estrés postraumático. Una afección a la salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o tener, vivir algún evento traumático. Gaby Cadena y la doctora Andrea Vilchis nos explican cómo entenderlo y cómo actuar si estamos pasando nosotros, nosotras o alguna persona cercana por esta condición mental. Bueno, pues estamos con Andrea Vilchis, que ustedes ya la conocen, ella es psiquiatra y está en el Amerimet, por cierto. Tienen, aquí está pasando su teléfono. Es muy importante ir por nuestra salud mental que tanto ha sido afectado. Pero vamos a hablar del postestrés traumático. Por estrés postraumático. Ok. Pues mira, el trastorno por estrés postraumático es un trastorno de ansiedad, el cual, como su nombre lo dice, tiene que haber habido un trauma previo. Y los traumas pueden ser desde cualquier tipo de abuso, por violencia, ya sea, este, este padecimiento se empezó a estudiar por, justamente, por los veteranos de guerra. Ah. Por todos aquellos que se iban a la guerra y que veían que cuando regresaban determinado tiempo después, aproximadamente tres meses después, empezaran con, en síntomas de ansiedad, ¿no? Que podían llegar hasta crisis de pánico. Ay, sí. Y después, tener muchas secuelas si no eran tratados adecuadamente, ¿no? Entonces, ahora se ha estudiado en población general y sabemos que cualquier tipo de trauma, abuso por violencia física, un accidente automovilístico. Hasta que te griten. Sí, o sea, las violencias en general, ¿no? Sí, claro. Una violencia psicológica, una violencia física, todo ello puede ocasionar un trastorno por estrés postraumático, en el cual el paciente o la persona tiene un recuerdo vívido que se llaman flashbacks constantes. Y estos flashbacks van a ocasionar toda una serie de síntomas porque hace cuenta que el flashback o esa imagen o ese recuerdo en el cerebro activa una zona que se llama la amígdala, que es una estructura muy pequeñita, que activa todo el sistema de alerta. Y entonces se hace cuenta que es como activar la ADT, la alarma, y entonces empieza a mandar toda una serie de información a todo el cuerpo en donde le da la señal de huida, ¿no? O pelea. Entonces, es poner a todo el cuerpo en una cuestión de alerta constante en la cual el paciente no se puede relajar, tiene insomnio. ¿No puede vivir? No. Por eso se llama trastorno de ansiedad. Y si no se trata de manera adecuada, entonces las secuelas pueden ser graves porque la persona puede tener otras complicaciones, como por ejemplo depresión, o pueden empezar a querer usar sustancias como alcohol u otras drogas para poder compensar toda esa sensación, toda esa descarga adrenérgica, ¿no? Sí. Estos padecimientos, el trastorno por estrés postraumático puede ser agudo o crónico. Agudo es cuando a lo mejor pasó el evento traumático y en el primer mes tú identificas todos esos síntomas y vas a que te atiendan. Y entonces como que puedes controlar los síntomas de forma adecuada, pero si pasan aproximadamente tres meses y tú continúas con todos esos síntomas y no te atiendes de manera adecuada, ya se hace un trastorno por estrés postraumático crónico, que puede de verdad complicarse a tal punto de que el paciente se deteriora no nada más en su salud mental, sino también en la salud física. Y puede, y como dices los flashbacks, puede ser que tú estés normal, regular, aguantando, ¿no? Teniendo fortaleza y de repente viene el flashback dos años después, ¿puede ser? Puede ser. O sea, puede ser que ha pasado que, por ejemplo, el paciente ni siquiera identifique el flashback, ¿no? Sino que, por ejemplo, a mí me ha pasado tener pacientes que estuvieron tan ocupados trabajando durante muchos años, ¿no? Que ya cuando tienen como un descansito o cuando se van a jubilar, de repente vienen síntomas... Ay Dios, del vacío. No, no se habían dado cuenta que tenían síntomas de estrés postraumático desde antes, pero como que habían postergado todos estos síntomas y normalizado por la vida diaria, ¿no? Pero no crees que la vida diaria, pero pues un sábado que no tienen nada que hacer, aparece, ¿no? Normalmente tiene que tener una periodicidad, o sea, tiene que aparecer la mayor parte de los días durante la mayor parte del día, ¿no? Para que nosotros lo consideremos como trastorno por estrés postraumático y tiene que tener una alteración en su funcionamiento diario. O sea, hay ciertos criterios que nosotros tenemos que evaluar para saber qué, o para diagnosticar al paciente con esos padecimientos. Y bueno, estamos hablando de que si tienes una pérdida, si tienes, si pierdes el trabajo, o sea, de algo muy fuerte que puede cambiar el rol de tu familia, ¿no? Pues más que nada tiene que ser traumático, si me explico, o sea, como por ejemplo un accidente automovilístico y que pierdes a alguien, o por ejemplo un abuso, ¿no? Sexual o... Sexual o físico, o que te asaltan, o que de repente pierdes... O que te secuestran. Exacto. O sea, más bien son eventos muy traumáticos, ¿no? En donde el cerebro como que no alcanza a compensar, no alcanza como a digerir, entender qué pasó, ¿no? Entonces viene todo un cambio neurobioquímico en las emociones, en donde el cerebro se pone totalmente en alerta a partir de ese recuerdo, a partir de ese flashback. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir con la doctora para que... Por favor, normalicemos la psiquiatría. Una vez más. Normalicemos. Nos has de cuenta que vas a ver, este... Cómo van tus ojos, cómo va tu cuerpo, si te sientes medio chueca, pues vas y te tratas. Lo mismo es más... Es más importante la salud mental que todo lo demás, porque la salud mental, si tú estás bien, a lo mejor ni siquiera tienes tanto padecimiento de nada de esto. Fíjate que mi esposo es ortopedista. Y él, pues, atiende muchos pacientes con dolor de espalda. Dice que es de los primeros síntomas, ¿no? En su consulta. Y hay veces que llegan, de verdad, con síntomas de... Bueno, ya él como que ya se volvió orto psiquiatra, ¿verdad? Sí, novia. Me imagino. Este... Y dice que sí, que hay mucha contractura muscular, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, ay, es que me duele acá, estoy muy tenso, me voy a ir a hacer un masajito, ¿no? Y cuando te das el masajito estás bien, pero termina el masajito y una semana después vuelves a lo mismo. Y de repente no puedes dormir bien y de repente ya no nada más es la contractura muscular, sino que ya te baja el dolor acá y entonces ya empiezan a pensar que si ya tienen un infarto. O sea, sí me explico cómo se va generando toda esta situación de ansiedad. Entonces, muchas veces nosotros minimizamos los síntomas de la ansiedad porque los volvemos parte de nuestra vida diaria y no debería de ser, ¿no? Claro. Si tenemos un síntoma por más de dos semanas y no se quita el que sea, tienes que ir al doctor. Tienes que ir al doctor. Es que siempre la gente pospone, la gente pospone ir al doctor y no es verdad. O sea, tienes que ir así como ir a ver a tu marido, que es ortopedista. Tienes que, así como el ortopedista, tienes que ir al psiquiatra. Creo que es como canasta básica. Es canasta básica, definitivamente. Y es canasta básica para todos y sobre todo, Gaby, después de pandemia. Eso lo vamos a hablar en el siguiente programa. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrea. Gracias, Andrea. Sabes que te queremos mucho. Y continuamos. Esto es En Cadena e Infraganti. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado recomienda. En temporada de lluvias y huracanes, almacena agua potable en cisternas o tinacos. Haz uso racional del agua reservada. Asegúrate de llenar tu cisterna y taparla para evitar su contaminación. Limpia el techo de tu casa, los canales de desagüe y las coladeras. Mantén libre de basura el frente de tu casa, banquetas y alcantarillas para evitar encharcamientos. Mantén cerrados los registros del drenaje sanitario y no los usas para descargar agua pluvial. Cierra la llave de paso en tu toma de agua. Gobierno de Quintana Roo. Unidos para transformar. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado